Este es el dinero que está facturando Shakira después de su separación con Piqué. En los últimos meses la colombiana ha estado constantemente en el sonajero del espectáculo, no solo por su talento y su música, sino también por su tensa y controversial ruptura con su marido y padre de sus hijos, el futbolista español Gerard Piqué, a causa de lo que se especula una infidelidad de parte de él. Sin embargo, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. La colombiana ha logrado sacarle provecho a toda la atención que tienen los medios y redes sociales, lanzando dos sencillos, te felicito con Rauw Alejandro y monotonía con Ozuna, ha logrado un colosal éxito en las plataformas digitales. De acuerdo con el portal Celebrity Network, Shakira está ganando aproximadamente 51 millones de dólares al año y es posible que siga en ascenso. Si quieres más información visita quepasa.com